Hablando de la reglamentación del tema de los fondos de las binacionales para salud, a ver. El concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social de las binacionales sean utilizadas íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dura la pandemia de COVID-19. Para la reglamentación de esta ley hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda, las binacionales y la unidad de gestión de la presidencia. En tal sentido, el Ministerio de Salud, en forma coordinada con el Ministerio de Hacienda y convenio de por medio con las binacionales, recibirá la transferencia de recursos de las mismas o les enviará las necesidades existentes para que procedan a la adquisición correspondiente. Cabe remarcar que las necesidades del Ministerio son permanentes, pues abastece tanto al IPS como al Hospital de Clínicas. Por ello, es importante contar con todo y cualquier recurso que pueda ser destinado a la compra de insumos y medicamentos. Para finalizar, es indispensable señalar que los recursos de salud no son suficientes, pues el presupuesto aumenta en proporción aritmética y las necesidades en proporciones geométricas. Muchas gracias. Quiero dar especialmente al señor Director General de la Itaipú, a quien cedo la palabra ahora en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Un gusto estar acá con ustedes. Señor Vice Ministro del Ministerio de Hacienda, señor Vice Ministro de Salud, señora Directora de la Itaipú Nacional. Para nosotros también es una satisfacción estar acá en este recinto y continuar nuestro trabajo, nuestra colaboración con el Ministerio de Salud. Sabemos y estamos conscientes y con sensibilidad ante toda la situación que estamos viviendo y por eso, en cumplimiento a las prioridades del gobierno, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud. Tenemos montos asignados para temas de salud y obviamente también estamos trabajando en redefinición de otros ingresos que tendríamos reencauzarlos para seguir colaborando. Tenemos montos importantes. Estamos con más de 30 millones de dólares ya previsto inicialmente para el tema salud. La semana pasada hemos aprobado una nueva asignación de 4,8 millones de dólares en el directorio de la Itaipú para compras de medicamentos que van a ser canalizados vía TESAI y ser distribuidos a todas las necesidades y a toda la República. En ese sentido, vamos a seguir acompañando, trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Salud. Así que, Ministro, es una satisfacción estar acá en el momento en que se está reglamentando justamente la ley que dispone la utilización de los fondos de las binacionales para temas de salud. Muchas gracias, señor director. Señor viceministro. Sí, muy buenas tardes a todos. En lo que tiene que ver al Ministerio de Hacienda, hemos trabajado conjuntamente con ambas instituciones. El decreto prevé justamente los mecanismos establecidos para la incorporación de los recursos al presupuesto y su ejecución conforme a los establecidos en la ley de presupuesto vigente y todas las demás reglamentaciones. En el artículo 281, que es la ley de presupuesto, y también el decreto 5120 reglamentario de dicha ley. Así que están previstos los mecanismos y más que nada ahora ya seguramente las entidades van a coordinar los convenios respectivos para que se pueda ejecutar este programa. Seguidamente las palabras del director general de Insumos Estratégicos, doctor Derlis León. Buenas noches. Realmente celebramos esta decisión y esta cooperación mutua que la sentimos permanentemente entre la entidad binacional Itaipú. También así ya se neta. Esto complementa de manera significativa la posibilidad de contar con insumos y medicamentos ante la alta demanda con la que contamos y que sigue creciendo. Entonces esto fortalece aún mucho más nuestro sistema y complementa de manera efectiva la posibilidad de contar con insumos y medicamentos de manera íntegra para los pacientes que así lo necesitasen. Así que estamos en esta tarea de trabajo en conjunto y lo estamos planificando coordinadamente. Muchas gracias. Seguidamente la consulta de los medios de comunicación. ¿De cuánto dinero estamos hablando en cuanto a la inversión de estos fondos para el Ministerio de Salud? Como había expresado, nosotros teníamos asignados ya 30 millones de dólares para este año. La administración del presidente Mario Aldo se ha llevado invertido de fondos sociales como 50 y 60 millones de dólares en temas de salud. Ahora estamos reasignando un monto importante que va a ir definiéndose con el correr del tiempo. Como dije anteriormente, hemos asignado encima de esos 30 millones un monto de 4.800.000 dólares la semana pasada para compra de insumos y estamos haciendo ese ejercicio justamente para ir reafinando y hacer lo posible por reasignar recursos para invertirlos en temas de salud y necesidades en el mismo campo. ¿Cómo será o quién manejará en este caso los fondos y si es que se destinará de una sola partida este monto asignado? Estos fondos, como dice el decreto, serían a través de convenios firmados con el Ministerio de Salud. De hecho, así se está haciendo y nosotros hacemos un llamado a licitación a través de organismos internacionales con quienes también colaboramos y están de esta forma trabajando con nosotros. Son contratos que firmamos con los listados específicos que son proveídos por el Ministerio de Salud. ¿En qué será invertido por parte de la cartera sanitaria estos 30 millones que van a ser destinados? Este trabajo coordinado y complementa la posibilidad de mejorar nuestra respuesta en cuanto a insumos, medicamentos y equipos. Detalladamente estamos trabajando con un listado de medicamentos, insumos y equipos biomédicos que serán incorporados de manera programada con la entidad y a través de la cooperación directa con TESAIN a través de la entidad internacional Itaipú.